...como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. ¿La aguantará? Di María. Di María. Abre el juego por la izquierda. Así recibe Aubameyang. La pone por arriba. Está habilitado. Godin quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. Gran pase a través de la defensa. Allí, le da de ahí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Se pone en ventaja. 1 a 0, amigos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Pase largo hacia la zona del córner. Es un pase que rompe la defensa. Metió el disparo. ¡Sí, goolazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Se estira la diferencia. 2 a 0 es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Intenta un pase al vacío. España. Ahí va. Puede tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Con esta definición, la diferencia es tan solo de un gol. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Se realuda el juego. La diferencia solo es de un gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador Alcanzaron una buena ventaja, ¿buscarán otro gol? Ojo que la defensa está mal parada Godin, es una falta clarita Saúl Di María El que controles Di María La abre al sector izquierdo, buen pase Viene el centro pasado, segundo palo No amigo, así no, le pegó durísimo esa pelota Van Dijk la tira lejos de su campo El reloj marca que se ha terminado esta primera parte Nos vamos, nos vamos al descanso No sé si esta diferencia de dos goles es decisiva o no Teniendo en cuenta que todavía falta la mitad del partido Lo que sí es seguro es que el rival va a tener que mejorar muchas cosas Si quiere llegar como mínimo a un empate Dos goles abajo, el equipo se retira muy preocupado al descanso Pierden por 3 a 1 Empiezan los últimos 45 minutos de juego Recibe el pase en el área Traba, lucha y gana el balón La juega profunda La juega profunda Saúl Neymar La tira larga cerca del área Abre la defensa con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa Qué buena esa, quedó solo, puede ser Matich Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Recibiendo está Sterling Gran pase a través de la defensa Aubameyang Uh, justito llega el corte La juega bien hacia adelante Neymar Icardi Recibe con peligro Neymar La saca larga A ver si llega alguien Se desmarcó muy bien Pero no tuvo chance de pegarle Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Andere Se desmarcó muy bien Este barro Solta Se desmarced Gracias. 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 Matich. Me gusta este avance por izquierda, ¡están complicando al lateral! ¡Saúl! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. ¿Qué contra tienen, por favor? Balón largo por arriba. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Godin. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Manolás. Di María. Le ponen el cuerpo para moverlo. Di María. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. La presión sobre ese jugador fue muy efectiva hasta el momento. Pero ojo, que si el rival se aviva de los espacios que se generan, cuando salen a presionarlo, les va a partir la defensa en dos. Saúl. Manolás. Matich. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. Linda chance de gol. Puede ser. No está adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. La juega profunda. Di María. El cambio de frente. Sargi Roberto. Saúl. Buena chance para la contra. Es un pase que rompe la defensa. Gran pase a través de la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. La resuelve reventando esa pelota. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Buena presión. Habían perdido la pelota. Y enseguida la recuperan. Matich. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. La juega con el arquero. Manolás. Matich. Godin. Matich. Neymar. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido. Final del juego. Han ganado un partido importantísimo de principio a fin. Han superado a su rival de pie, señores. Aquí está el fútbol. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Creo que esto fue un recordatorio de lo efectivo que puede ser atacar por el centro si uno tiene los jugadores adecuados. Ante cada avance fuerte por el medio, los defensores no sabían qué hacer. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero Diego Fernando Latorre y quien les habla, Rodolfo Jorge de Paoli. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.